De lunes a viernes, al mediodía, TV Cosmos presenta una hora de full diversión, junto a nuestra carismática conductora, Sandra Pires, y su divertido elenco de modelos, bailarines y locutor en off, en El Show de la Vida. ¡Feliz de la Vida! En primer lugar agradecer a Dios que nos da la oportunidad de tener un día más, un nuevo día de juego sano y espectacular entretenimiento aquí en El Show de la Vida por TV Cosmos. Y él es Mateo Tullini. ¡Adelante! ¡Eso! ¡Eso! ¡El Celso Alboroto, señores! ¡El Mateo Schalinger! Punto talón, punto talón. Ojo al detalle, ojo al detalle con las manitos. Si tienes algún problema con la columna, algún problema con la espalda, él te puede dar la solución porque también es terapeuta físico, ¿te imaginas? ¡Eres terapeuta! En camino, en camino todavía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El Show de la Vida ingresa a los hogares de todos los peruanos con sano entretenimiento y el único propósito de pasarla de la mejor con toda la familia, junto a nuestros invitados y secuencias muy divertidas, jugando con el público en vivo y con nuestros televidentes. Usted, señoras, si en este momento llama al 283533, 283533, puede ganar. Tenemos otra llamadita, Sandrita. Verónica. ¿Desde dónde nos llamas? De Chicama. De Chicama. ¡Ay, desde Chicama! ¡Los aplausos para la gente de Chicama! ¡Y la barra del morado! ¡Uy, qué roche con esa barra! Sandrita, la gente de Chile está recontraactivada. Alondra Vargas Rafael me pide saludar a la gente de Santiago de Chile. Un saludo también para Génesis Escuela Garmendia. Saludos para todos, dice Andrea, a ganar. ¡Rosa, no! ¡Rosa! ¡Vamos, Cesarí, desde Moche! ¡Vamos, Césita! ¡Vamos, Césita! ¡Tú puedes, Césita! ¡Vamos! Muchas gracias a la gente en todo el Perú que nos está viendo, también a través de las redes sociales. Gracias a Yoshi Mendoza, gracias a Frank Beso. El Show de la Vida recorre día a día los distintos lugares para poder jugar con el público de a pie. Gracias a nuestros enlaces desde las playas y mercados. La música es un ingrediente muy importante que no debe faltar al mediodía. Es por eso que nos visitan reconocidas orquestas del medio. En el Show de la Vida comentamos el arte en nuestros niños, quienes también tienen un espacio en este programa. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo en tu mano y feliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado en tus luces. El Show de la Vida, una hora donde el televidente no se despega de nuestra sintonía. Una hora en la que tu marca o producto estará presente y logrará el posicionamiento esperado. Porque llegó el nuevo milo listo para tomar. Ideal para mandarlo todos los días en sus loncheras. Gracias Plaza Bea por demostrarle a nuestras tradiciones y a nuestro Perú que te enamoraste para siempre de nuestra gente. Plaza Bea, orgulloso oficiador del amor por la marinera. Gracias Plaza Bea. Todas las mamás nos preocupamos porque nuestros hijos crezcan cada día más. Pero lograrlo se hace difícil, con lo que ahorro puedo darme mis gustitos y me compro mi champú, mi colonia, mi cremita para verme y sentirme bien. Gracias, mi Farma. El Show de la Vida, el aliado que necesitas para lograr tus metas. Con mucha diversión, entretenimiento y aceptación de nuestros televidentes. De lunes a viernes a las 12 del mediodía. Solo por TV Cosmos. Vive contigo.